¿Qué es el Parque Europa, DJ? ¿Por qué también es tan importante en el tema de la financiación de los paramilitares? Bueno, lo primero que hay que destacar es que el operativo del 30 de abril de 1998 no fue un operativo casual ni accidental. Fue producto de una investigación que venía haciendo directa y exclusivamente el CTI desde finales, tal vez de noviembre, principios de diciembre de 1997. La génesis de esa investigación descansa en la entrega voluntaria o la presentación voluntaria que hizo un joven paramilitar a la unidad del CTI del municipio de Bello. Este joven negro se presentó a la unidad ante el jefe de la unidad del CTI de Bello y expresó que pertenecía o hacía parte de un grupo paramilitar conformado casi que exclusivamente por soldados profesionales y suboficiales del ejército retirados. Y que él desertaba y se presentaba al CTI por la sencilla razón de que se había enterado que al abuelo de él lo iban a asesinar, al parecer porque estaba dando información a las autoridades sobre ese grupo. Este joven entrega dos abonados telefónicos y entrega también dos direcciones. De ahí arranca la investigación que su parte sumo o culminante es el operativo del 30 de abril. Se interceptan estas líneas telefónicas, las direcciones se guardan para utilizarlas en su debido momento y se empiezan a monitorear las interceptaciones. Ese era monitoreo que se hacía diariamente en la sala técnica del CTI de Medellín. Las interceptaciones empezaron a votar o a brindar información, información sobre miembros, no solamente del grupo, sino de miembros del paramilitarismo con ascendencia o con dirigencia nacional. Empiezan a votar sitios, empiezan a nombrar las localidades donde ellos operaban. Era un grupo que operaba desde Bello, cogía Girardota, Barbosa, iba hasta Puerto Berrío. Era como su rayo de operaciones. Y toda esa información, obviamente, en el CTI empezamos a procesarla y a verificarla. Y así se llega al primer golpe, porque antes del operativo del 30 de abril del 98, estuvo precedido de dos operativos, sobre todo el segundo, que fue de la misma importancia del parqueadero. En primer lugar, se dio la primera captura. La primera captura se dio más o menos como, tal vez en febrero del 1998, de un miembro de ese grupo que se hacía llamar Nietzsche. Finalmente, el señor fue identificado como Jorge Eliezer Ospina. Era un exsoldado profesional y que era el enlace de ese grupo con las guarniciones militares. Este señor pertenecía o pasaba mucho en un campamento paramilitar que había en Sopetrán. Campamento que era un grupo de los grupos madre del paramilitarismo en Antioquia. Que era comandado por un señor que apodaban Memín. Su nombre al CIE Durango. Era el comandante de ese grupo. Y estando en ese campamento, este señor Nietzsche, jugando fútbol, sufre una lesión en una canilla, en una pierna, en las extremidades inferiores, que obliga a su traslado a Medellín. Todo eso, toda esta información, la brindaban las interceptaciones. Yo dispongo como jefe del CTI que se proceda a tratar de ubicar la clínica, a tratar de ubicar a este señor y a identificarlo plenamente y simultáneamente que se le buscaran antecedentes. Efectivamente, se ubicó la clínica. Se identificó al señor que respondía al nombre Jorge Eliezer Ospina. Que había sido un soldado profesional. Y que además tenía vigente una orden de captura, librada por un juzgado penal del circuito de Medellín, que lo había condenado a 25 años por el delito de homicidio. Sin embargo, así entraba a las guarniciones militares libremente. Bueno, esa fue la primera captura de esa investigación. Pero con el transcurrir del tiempo y el desarrollo de las interceptaciones, se dieron muchas más capturas, sobre todo mandos medios, mandos bajos de ellos, sobre todo en la región de Urabá. Yo recuerdo que cuando me vine de Medellín, alcancé a contabilizar más o menos 80 personas privadas de la libertad. Solo de mandos medios y mandos bajos. Mandos medios y mandos bajos, sí. Pero ya habíamos identificado a varios dirigentes. Por ejemplo, no identificados, los teníamos ubicados por los alias. Por ejemplo, se mencionaba mucho a Lucas, se mencionaba mucho a un señor Cadavid, que se notaba que eran de vigencia superior. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.